En tu establecimiento también encontrarás abarrotes, verduras, carnes, aguas y paletas. Y como nos importas tú, próximamente inauguraremos tortilla y pan calientitos. No lo pienses más y visítanos ya. ¡Mega Mercado Lackland! Las Pegaditas Rulos Tatos La magia plasmada en la carne. 100% recomendable ahora en estas fechas tan significativas. Un momento ideal para regalarle a tu pareja un tatu contigo, plasmando todo su amor y todo su cariño. O para ti, tatuate la imagen que más te guste. No te quedes con las ganas. Te aseguro que te hará ver más atractivo o atractiva. Llámanos para una cita al número 748-12900. Rulos Tatos en Anacamilpa La magia plasmada en la carne. Son las 8 con 17 y este programa es transmitido desde los micrófonos de Éxtasis Radio Tlaxcala y Proyecto 2035. Y continuamos con muy buena música. Ahora los dejo con grupos soñadores cumbia de Nelly López con sus buenos temas con Adiós Tendrás que llorar y amándote. ¡Ya volvemos! Grupo soñadores cumbia de Nelly López ¡Gracias! 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 Música ¡Gracias! ¡Gracias! Menos amor Yo solo soy la cuerda donde seca Tus sueños mojados Al calor del pecado Por eso te va un dolor Donde la pena tiene por morada Un corazón Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti Sin haber perdido nada Y piensa que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives de mí Y piensa que me vas a ver con nada Para mi corazón Solo es un descanario La tristeza Pasará Y al disfrutar solamente Serás una pinga de lluvia Por eso te va un dolor Hace tanto tiempo que te fuiste Mi corazón Mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti Es haber perdido nada Y piensa que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives de mí Y piensa que me vas a ver con nada Para mi corazón Para mi corazón Solo es un descanario La tristeza Pasará Que al despertar La tristeza La tristeza El generador no te importó, porque su riqueza te secó Tendrás que llorar y en las noches mucho frío y me regresarás Yo estoy muy bien cariño Tendrás que llorar y en las noches mucho frío y me regresarás Yo estoy muy bien cariño De nuevo, son los dolores cumbias Música Me dijeron que no estás contento, que en la cara se te ve tristeza Esta caula de oro es tu prisión, no deja latir tu corazón Tendrás que llorar y en las noches mucho frío y me regresarás Yo estoy muy bien cariño Tendrás que llorar y en las noches mucho frío y me regresarás Yo estoy muy bien cariño Tendrás que llorar y en las noches mucho frío y me regresarás Yo estoy muy bien cariño Tendrás que llorar y en las noches mucho frío y me regresarás Yo estoy muy bien cariño Tendrás que llorar y en las noches mucho frío y me regresarás Tendrás que llorar y en las noches mucho frío y me regresarás Tendrás que llorar y en las noches mucho frío y me regresarás Ay, cómo duele Y estoy lejos sin tus besos, mi amor Ay, cómo duele Extrañando tus caricias, tu calor Ay, cómo duele Si no te tengo junto a mí Ay, cómo duele Mi cama es fría sin tu amor Ay, cómo duele Ay, cómo duele Si no te tengo junto a mí Ay, cómo duele Mi cama es fría sin tu amor Ay, cómo duele Excesi Radio Tlaxcala Siete ochenta y cuatro Siete cuarenta y ocho Sietecientos sesenta y seis Cero nueve ochenta y ocho Siete cuarenta y ocho Ciento seis Treinta y seis Noventa y ocho Y siete cuarenta y ocho Ciento siete Cero nueve ochenta y cinco Somos rápidos Seguros y confiables En un horario de ocho de la mañana A nueve de la noche Mandaditos Nanaca Milpa No te despegues de nuestra programación Ya volvemos a las Pegaditas No olviden sintonizar toda nuestra programación De Éxtasis Radio Donde te garantizamos los programas más chéveres Que hipnotizarán tus sentidos Descarga la aplicación de Spreaker Es totalmente gratuita Bien pues a continuación los dejo con Osman León y su sentimiento colombiano Con sus buenos temas Promesa de amor y lo más lindo Disfrútala, cántala Báilala Ya volvemos Tú eres lo más lindo de mi vida Aunque yo no te lo diga Aunque yo no te lo diga Si tú no estás yo no tengo alegría Yo te extraño de noche Eres la luz de mis días Yo quisiera que sepas Que nunca quise así Que mi vida comienza Cuando te conocí Tú eres como el sol de la mañana Que entra por mi ventana Que entra por mi ventana Tú eres de mi vida la alegría Yo te extraño de noche Eres la luz de mis días Tengo el corazón contento El corazón contento Lleno de alegría Tengo el corazón contento Desde aquel momento Que llegaste a mí Le doy gracias a la vida Y le pido a Dios Que no me faltes nunca Yo quisiera que sepas Que nunca